Tengo que cuidar a mi casimerito Tengo que cuidar a mi casimerito Porque sin tu amor no se mejora un beso tal vez Igual me lo metí Tengo que cuidar a mi casimerito Donde sé que se lo llevaré conmigo Aunque es en el club o cocinando en el superón Estoy peinando ese cigoto más chico de neonatidad Tengo que cuidar a mi casimerito Es tan frágil él porque es el más chiquito No lo saques de la incubadora Porque sin tu amor no se mejora un beso tal vez Y vuélvelo a meter Baña, vacuna, comida, repita 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 Tengo que cuidar a mi casimerito Es tan frágil él porque es el más chiquito No lo saques de la incubadora Porque sin tu amor no se mejora un beso tal vez Y vuélvelo a meter Tengo que cuidar a mi casimerito Donde sé que se lo llevaré conmigo Tengo que cuidar a mi casimerito 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 Tengo que cuidar a mi casimerito